Lanzaron una página web para que los usuarios reporten inconvenientes con telefonía móvil. La ONU recomendó por unanimidad realizar una profunda investigación sobre los fondos buitre. La AFSCA presentó en la Justicia Federal porteña una querella contra Cablevisión por no cumplir con la grilla. La Secretaría de Transporte autorizó un nuevo cuadro tarifario para los vuelos de cabotaje. La Justicia porteña declaró crimen de lesa humanidad. La masacre del pabellón 7 de la cárcel de Villa Devoto ocurrida en 1978. El gobierno cancelará una deuda por 3.043 millones de dólares con reservas de libre disponibilidad. Estela de Carlotto ratificó que su nieto, restituido la semana pasada, se anotará como Ignacio Guido. El Papa Francisco criticó la creciente desigualdad entre ricos y pobres durante la sexta jornada de la juventud asiática que se celebra en Corea. El entrenador de San Lorenzo garantizó que respetará su contrato hasta fin de año con el Club de Boedo. Argentina jugará ante Israel en Estados Unidos su repechaje por la permanencia en el Grupo Mundial de la Copa Davis del 12 al 14 de septiembre próximo.